Con una inversión conjunta de más de 100 millones de pesos, autoridades estatales y federales entregaron las obras de modernización de 56 kilómetros de las vías Lochetzonot Carretero y Tizimín-Chequequén, lo que permitirá un desplazamiento más ágil y seguro a los habitantes de comunidades cercanas, así como a trabajadores de unidades productivas. En gira por el oriente del estado, el gobernador Rolando Zapata Bello y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, encabezaron dicha actividad, además de inaugurar el parador turístico Cocodrilos de Río Lagartos y entregar un proyecto para la siembra de tomate, chile habanero y otras hortalizas en Tizimín. Durante la ceremonia realizada a la altura del kilómetro 28 de la vía Tizimín-Río Lagartos, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que dicha modernización es indispensable para el bienestar de las comunidades cercanas, ya que ahora sus habitantes podrán desplazarse con más seguridad y se impulsará la actividad en las unidades productivas y ranchos colindantes, al igual que la reactivación de otros espacios similares. Con la presencia de pobladores, así como autoridades estatales, federales y municipales, el mandatario destacó que esas acciones son posibles gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. El beneficio es para las familias porque ahora van a poder en su vida cotidiana desplazarse en primer lugar con seguridad, que es lo más importante, en una carretera amplia y segura, pero también lo que representa para la productividad, para la producción, no sólo para quienes tienen que desplazarse para ir a sus trabajos, sino también para las unidades productivas, para los ranchos que se encuentran a lo largo de todo ese trayecto, ahora con estas obras van a florecer, van a reactivarse y además de las unidades productivas y ranchos que ya existen, seguramente van a haber más. Más que un mensaje de esperanza, es un mensaje de certeza, de que nuestro presidente está trabajando por Yucatán y todo México para dar beneficio a todas las familias, apuntó Zapata Bello. La directora general de la CDI manifestó que para este año, la inversión que ejercerá en Yucatán es de 470 millones de pesos para 46 obras de agua potable, 8 tramos carreteros y 75 ampliaciones de electrificación. La funcionaria federal indicó que el recurso es una muestra de que el Gobierno de la República, de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, está trabajando fuerte para dar resultados de desarrollo a favor de la población indígena de la entidad. Al dar detalles de las tareas en materia vial, el director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, Javier Ossante Solís, explicó que la modernización consistió principalmente en ampliar a más de 7 metros de ancho un total de 34 kilómetros de la carretera Lochet Sonot Carretero y 22 kilómetros de la vía Tizimín-Chequequén. Además, destacó que para este año se ejercerá de manera coordinada entre la CDI y el Gobierno del Estado un total de 128 millones de pesos para mejorar 154 kilómetros de caminos. Las autoridades se trasladaron al parador turístico Cocodrilos, ubicado en el municipio de Río Lagartos, en el cual, a lo largo de tres años y con el apoyo del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, se han invertido más de 3 millones de pesos. Dicho espacio, que es atendido por 12 personas y cuenta ya con 360 ejemplares de la especie, tiene el objetivo de impulsar en cinco años la generación de piel, carne, esqueleto y aceite de estos reptiles. Cabe mencionar que también funciona como granja para actividades educativas sobre el cocodrilo y recorridos nocturnos para observarlo en su hábitat natural. Las autoridades también visitaron el taller de diseño y confección de prendas y bordados Coschuy, que a través de la CDI recibió máquinas de coser. Noticias día a día.